Miguel Polo Polo se salvó de perder su color en el Congreso. Consejo de Estado lo absorbió de acusación por cobros a miembros de su UTE. El acto tribunal lo encontró suficiente material probatorio contra el congresista, a quien acusaron de quedarse con gran parte de los salarios del equipo del Congreso que trabajaba junto a él. La sala plena del Consejo de Estado ha decidido que Miguel Laura Polo Polo continuara ejerciendo su cargo en el Congreso luego de que el acto tribunal rechazara una demanda de pérdida de investidura presentada por el abogado Alibantú Achanti, quien acusó al congresista de solicitar parte de los salarios de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para cubrir gastos operacionales. El acto tribunal concluyó que no habían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Los testimonios practicados dentro del proceso y los documentos aportados al mismo no demuestran los supuestos prácticos pretendidos por el actor en la acción de pérdida de investidura, comunicó el Consejo de Estado en su fallo. Asimismo, la magistrada Miriam Estela Gutiérrez, encargada de proferir la decisión, concluyó que las declaraciones obtenidas de Dalli Mendencerano Bosales, Orlando Luis Álvarez Ladeo y Carlos Reiner Merchatórez, todos miembros de la UDL de Polo Polo, consideran que el congresista no les había solicitado ni exigido dinero de sus salarios. Además, los testimonios se llevaron a cabo análisis de los movimientos bancarios a nombre de representantes por la circunscripción especial a los cuales tras una evaluación técnica lo presentaron irregularidades. El examen de esos medios de prueba permite concluir que, en el caso concreto, no se demostró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, en tanto los acreditaron los supuestos prácticos en los que ella se estructuró, sentenció el vallo de 14 páginas. En la audiencia del pasado 19 de junio, la representante de la Procuraduría General de la Nación ya había recomendado rechazar la demanda, argumentando la falta de evidencia probatoria. Para esta agencia es claro que no hubo configuración objetiva de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura del congresista Miguel Abraham Polo Polo, expuso la delegada del Ministerio Público. Según la delegada, el demandante no cumplió con la carga exploratoria requerida por la ley, ya que no consiguió demostrar los fundamentos necesarios para la pérdida de investidura. En su intervención señaló que Bantu Achantin incumplió el deber de demostrar los presupuestos sobre la causa de la demanda de pérdida de investidura. Por otro lado, la Procuradora también indicó que no existían pruebas documentales que respaldaran las acusaciones de consignaciones o transferencias de dinero a las cuentas del congresista. No se logró demostrar la existencia de consignación, tiros y entrega de dinero al demandado para soportar gastos operativos. Finalmente, el fallo del Consejo de Estado reitera que, a partir de las pruebas recabadas y analizadas, no se hallaron elementos que acreditaran las acusaciones de que Polo Polo haya solicitado parte de los sueldos de los miembros de su hotel, desestimando así la causal de pérdida de investidura. ¿Por qué demandaron a Miguel Polo Polo? El representante en la Cámara, Miguel Polo Polo, enfrentó una demanda ante la Sala Plena de los Contencios Administrativos del Consejo de Estado, después de haber sido acusado de retener parte de los salarios de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo . La demanda presentada en septiembre de 2023 por el abogado y activista Ali Bantu Achanti, solicitaba la pérdida de su investidura después de que en marzo de 2023 se filtraran los audios de una conversación entre uno de los escotas de Polo Polo y el coordinador de su UTM. Y esa vaina es lo que tú acabas de decir ahora que él les quita a ustedes el sueldo y él se queda con cuatro millones quinientos. Marica, eso no se le hace luego. O sea, o lleguen a un acuerdo, está bien. Mira todo lo que hacen ustedes por él. Entonces vamos a ayudar a dar al menos un millón de pesos más a los pelados para los gastos. Se escucha en los audios. En respuesta a estas acusaciones, Polo Polo emitió un comunicado firmado por cinco miembros de su UTM negando tajantemente los hechos alegados. El representante Miguel Aura Polo Polo jamás ha insinuado que le entreguemos dinero por ser parte de la unidad de trabajo legislativo. Indica el comunicado fechado el 16 de marzo de 2023. Entre las repercusiones políticas del caso, uno de los primeros en comentar fue Nicolás Alcúcer Petro, hijo en presidente Gustavo Petro, quien de manera irónica se refirió a las aspiraciones presidenciales de Pueblo Polo diciendo, el que quiere ser presidente de Colombia 2.0.